Bienvenidos amigos de los diferentes medios de comunicación. Gracias por estar aquí. El día de hoy, mis compañeras y yo, queremos demostrarle a México y al mundo que Tabasco es tierra de talento, tierra de trabajo, de calor humano y de mucha algarabía. La historia la escriben quienes sabiamente logran a través de sus palabras y en el lenguaje de todos, hacer la diferencia relatando veraz, objetiva y oportunamente lo que acontece en nuestro entorno. Soy María Fernanda Bates Marín y con el calor vibrante de la casa de Dinlandero y del mono sagrado, les saluda y les dice con murmullos de ríos, cantos de pájaros y el verde intenso de la selva, que aquí está, que nos sigue. Gracias a María Fernanda Bates Marín, representante de Tenosique.